Chavos, nos venimos a la conferencia de prensa con Joe Jonas, que va a estar en el Auditorio Nacional con Keisha en el World State, México, y a ver, vamos a ver qué nos dijo. Joe Jonas está en México y ofreció una exclusiva conferencia de prensa en la que se mostró muy emocionado por estar de vuelta en nuestro país. En la conferencia de prensa se le cuestionó por qué había decidido lanzarse como solista. Esta es una idea que tuve por algún tiempo y la comenté con mis hermanos, de hecho hace como año y medio, y decidimos que para el descanso que nos íbamos a tomar en el 2011, esa idea que tenía yo de seguir con la música, se las compartí y me apoyaron. Y en cuanto al futuro de los Jonas Brothers, vamos a seguir haciendo música, cuando no lo sé, encontraremos un momento adecuado en seis meses o en tres años, no lo sé, pero en este momento me concentro con mi proyecto como solista. También comentó qué hay de diferencia entre el show de los Jonas Brothers y el Joe Jonas, ahora que decidió lanzarse como solista. Bueno, mi espectáculo es distinto, mi música es distinta, se inspira más en el hip hop y el dance, yo voy a bailar en el escenario que me encanta y me divierto mucho, me interesa mucho hacer participar a la gente y saber si les va a gustar lo que hago, las nuevas canciones y para los fans de los Jonas Brothers, también voy a cantar algunas canciones viejitas, pero estoy muy emocionado. También se le preguntó qué cantante es su inspiración y esto fue lo que nos contestó. Robbie Williams me inspira su música, cómo ha manejado su carrera, eso se me hace una experiencia muy muy padre y yo me veo de esa manera también. Sí me veo haciendo música con mis hermanos y también admiro a personas como Bono que han llegado a esa edad y siguen haciendo música y yo espero llegar a esa edad así también. Se le preguntó que si tuviera la oportunidad de grabar un dueto con un artista latinoamericano, ¿con quién lo haría? Probablemente sería una maravilla poder grabar algo con Shakira, que es una artista muy interesante, su música es un poco distinta a la mía, pero me gustaría. Al igual que con Enrique Iglesias me gustaría escribir o producir algo, creo que sería muy interesante. Y concluyo la conferencia de prensa agradeciendo a todos los medios de comunicación y a los fans de México. Si quieres saber toda la información entra a www.tvjoven.com.m en la sección de noticias. ¡Gracias!